Sí, claro, es una buena semana para jugar ahí a Vigo, porque nosotros no tenemos la UEFA y entonces podemos trabajar bien para preparar este partido de domingo. El Celta tiene un muy buen equipo y el año pasado he jugado dos veces contra el Celta y no he ganado. Entonces, espero que vamos a ganar ahí. Sí, la cuarta plaza es difícil, pero en fútbol todo se puede y yo creo que tenemos un muy buen equipo. Podemos ir a buscar esta cuarta plaza porque somos fuertes y entonces somos fuera ahora de la UEFA, tenemos más tiempo para preparar partidos y vamos a ver qué podemos hacer hasta el final de la temporada. ¡Ah! ¡Ah!